Oye, güey, que no se te va a olvidar que hoy es Thursday Night Football! Ya empezamos, pero los Piches NFL Games hoy juegan los 49ers, cabrón, en Seattle contra los Seattle Seahawks a las 6.15 pm Mountain Time, güey. ¿Tú quién crees que va a ganar? Comenta acá abajo, pero estos cabrones van a jugar en Lubin Field, Seattle, güey. Va a estar un poco frío y puede guachar el juego en Amazon Prime, cabrón. Ya te la sabes, siempre quieren cobrar a esos hijos de la chingada, güey. Ahí te va mi opinión. Para mí, yo veo que el mejor equipo con jugadores más chingones son los 49ers. Pero eso sí te digo, güey. Los 49ers son un asco ahorita de pinche equipo, güey. ¿Sabes por qué? Porque no tienen al jugador más chingón, el running back más chingón de la NFL, güey. No tienen al CMC y sin ese güey cambia mucho el playbook, perrote. El Kero, el Ayuki, todos los que tienen, güey, no importa, güey. Porque sin un good running back, güey, como el CMC, tu equipo va a valer para pura verga. Tienen al otro vato, está 2-3 y la chingada, pero no es el CMC, cabrón. Los Seahawks también andan bien jodidos, los pinches Seahawks, güey. Se me hace que ya perdieron dos juegos en a row. Y los Piches 41ers ya también llevaban como tres pérdidas en a row, güey. Así que los dos pinches equipos tienen mucha urgencia. Tienen que ganar, cabrón. ¿Por qué? Porque si no, ni a los pinches players van a llegar. Entonces, la defense anda para la chingada también de los Seahawks. El Gino Smith anda jugando 2-3, cabrón. Y el running back de ellos no está poco, está muy bueno, güey. Así que, para mí, en mi opinión, los 49ers deben de ganar. Deben, güey. Pero, si andan jugando igual que jugaron last week, que no te sorprenda, güey. Que el pinche Gino Smith y el Metcalf, güey, tengan un pinche juegazo encabronadísimo, güey. Un juego bueno. Y el Metcalf, touchdowns a los pendejos, güey. Porque la defense de los boarding runners no anda muy bien. Están dejando mucha gente pasar la bola. ¿Sí me entiendes? Pero, comenta acá abajo. ¿Tú qué piensas, güey? ¡Ah, guarraza!